Welcome, 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 welcome una vez más a un capítulo de Minecraft con el Bacteria. En esta ocasión vamos a reiniciar todo este asunto de la campaña hardcore pinche extremo. ¿Por qué? Pues porque el Bacteria es muy güey y se le olvidó grabar la última partida que tuvimos el viernes. Sí, créanlo, yo sé que lo van a creer. Y el primer capítulo que tenía, según yo, ya grabado, lo había grabado solo a la mitad. Pero bueno, gajes del oficio, creo yo. Y pues bueno, vamos a seguir, vamos a iniciar de nueva cuenta con esta campaña hardcore, pero así pinche extremo. Les vuelvo a platicar de qué va esto. Pues tenemos que encontrar la manera de no morir, obviamente. Y el reto, el reto aquí es no dormir. Tenemos que mantenernos y llevárnosla sin dormir en esta ocasión, en esta campaña. Y evidentemente la campaña termina en cuanto al Bacteria se lo cargue el payaso. Vamos a ver cómo nos va el reto y el objetivo. El objetivo ahorita es, por ejemplo, encontrar una aldea, cortar madera, obviamente, para tener más, este, para poder crear algunas herramientas. Vamos a ver qué tenemos aquí. Un mapa carga, mapa carga. Entonces, el objetivo es encontrar madera. Creo que me encuentro demasiado lejos, vamos a ir por allá. Para poder armarnos, es también encontrar alguna aldea en cualquier lado para poder sobrevivir más. Y recuerden, carnales, que en esta campaña hardcore extrema, así pinche extrema, el objetivo es no dormir. Esa es la idea. Vamos a ver si no nos rompemos una pata. Ok, ya se rompió una pata. A ver, señor cerdo, que vamos a necesitar de su colaboración. Señor cerdo. Señor cerdo. Señor cerdo. Señor cerdo. Muera, señor cerdo. Que este güey ya tiene hambre. Eso, ahí está. Bueno, ya tenemos la primer chuleta. Ahí la llevamos. Aquí hay otro señor cerdo que se quiere sacrificar. Señor cerdo no quiere donar sus órganos para este. He estado checando en algunos videos por ahí de otros carnales que comentan que la nueva actualización de la TU-14 tiene algunos problemillas por ahí. Como en su mayoría o en algunas ocasiones lo han tenido las demás. Y que poco a poco han ido, pues, reparando. Yo me imagino que ya con este tiempo que lleva la actualización, pues ya sabes de que vienen bastantes, bastantes cosas chidas que nos vamos a ir topando a lo largo de esta campaña. Que espero dure al menos dos capítulos. El verdadero problema, creo yo, no es en el día, el problema es en la noche. Entonces, por eso es importante encontrar a la voz de ya algún lugar en donde mantenernos un tanto seguros. Y si no, de mínimo, pues, tener alguna espada de piedra para sobrevivir a las inclemencias de la noche. Y, pues, también ya verifique más de mil y un millón de veces que se esté guardando la partida correctamente. Créanme que, pues, es normal. Soy un roco nuevo en este asunto. Entonces, pues, es más que normal y se comprende que en Metrolien así de feo las cosas estas. Entonces, bueno, el objetivo ahorita es tener material que la hostia. Ok, concéntrate, bacteria, concéntrate. Y una espada de madera. Un pico de madera. Y vamos a acomodar nuestro changarro aquí. Este para arriba, este para arriba, este para acá. Ya. Señora espada aquí. Señor pico abajo. Y señora achita aquí. Y ahora sí, vámonos por un poco más de madera. Porque recuerden que, pues, tenemos que tener el material necesario para poder llegar y sobrevivir. A esto es a lo que me refiero, ¿no? De pronto quitas un bloque y parece que no se vuelve a aparecer. Entonces, son de las cosas que tienen que ir puliendo poco a poco estos carnalitos en esta actualización, la TU-14. Pero que tiene bastantes cosas súper divertidas y chidas. No las he probado, la verdad. Pero que parecen interesantes. Dentro de ellas, por ejemplo, vamos a poder sembrar zanahorias. A ver, ¿para dónde le damos? Para ver si encontramos una... Un lugar en donde... Ay, hay unas vacas. Vámonos por una... ¿No se les antoja un caldito de res? Yo creo que sí. A ver, señora vaca. Necesitamos de sus órganos. Somos unos carnívoros. Los cerdos son un poco más resistentes, creo yo. Entonces, la idea es encontrar una aldea para poder sobrevivir. Más a todo este rollo en la noche. Porque en la noche es el verdadero problema. Ok, acá nos hemos encontrado con una... Ah, un ganado. Todo el ganado de... Del tío chueco. Muéranse, vacas. Ok, desde aquí de las alturas no se ve... Algún lugar en el que podamos... Aparte de que... Del que podamos estar... Tenemos que encontrar una aldea. Pero también lo que tenemos que hacer es... Antes que cualquier otra cosa... Encontrar... O picar huya para hacer un horno. Y así... Nuestra comida nos... Nos sirva mejor. Yo creo que sí. Como que... Ah, miren. Aquí puede que hasta encontremos huya. A ver, veamos. Aquí está la huya. Ah, mi pie. Ok, vamos a tragar carne cruda. A ver que... Si no, nos duele la panza. Para poder regenerar los corazones... Porque si no, sí nos va a cargar el payaso. Ok, aquí tenemos huya. A ver si no nos sale por aquí un zombie. O un creeper que... Que son... Ah, miren. Aquí hay bastante huya. Ok. Me preocupa un tanto la... Obscuridad. Esperemos que no me llegue a trolear... Por ahí algún creeper o esqueleto. Ahorita con la huya que... El horno y todo eso y la... Y el guijarro. Pues vamos a hacer este. Estoy poniendo atención. Estoy intentando escuchar. Por si ya ven, no se me acerca algún... Jodido creeper y me... Trolea la... Ah, miren. Incluso hay aquí metal. Genial. Iron Man. Ok. Necesitamos hacer un pico de piedra. Entonces vamos a apurarnos porque... Recuerden que no vamos a dormir. Entonces es importante encontrar algún lugar... En el que podamos resguardarnos. O ya de mínimo... Este... Pues tener... Una espada de piedra para poder defendernos por la noche. Porque si no se nos va a venir la noche y nos va a cargar el payaso. Yo creo que con... Uy, ya de esto está suficiente. Vámonos por... Guijarro para poder hacer el horno. Y guisar la comida y aparte... Pues hacer nuestra... Hacer nuestra espada de... De piedra. Esperemos que con eso ya sea suficiente. Vamos a poner por aquí... Nuestra mesilla de craqueo para hacer nuestro... Horno. ¿Dónde estás jodido horno? Aquí está. Ok. Vamos a ponerlo aquí rapidísimo. Le metemos la olla. Y los... Intestinos de los animales. Que murieron. Felizmente. Para otorgarnos. De allá. Ok. Con este piquito vamos a... Darle más rápido a este asunto. Yo quiero el iron. Que es importante. Otra de las cosas que... Checo con esta actualización. No sé ustedes qué opinan. Es que... Es muchísimo más fácil encontrar... Material. Ay. Hay bacteria. Hay un zombie. Correle bacteria. Uh. Sí. Ya lo escuché. Ya lo escuché. Ok. No le vamos a jugar al vivo... Eh. Hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no? No es... No es menester. Ah. Quémate zombie. Quémate. No es menester jugarle al vivo. Entonces veamos qué onda con la espada de piedra. Porque esa va a ser importantísima. Hagamos dos y dos. No importa nada. Eh. Veamos cómo vamos con esto de la comida. Y vamos por más. Vamos por más comida. Y hay un marranito. Señor marrano. Venga pa'cá. Eh. Me preocupo porque... A ver dónde anda el sol. Vamos a suponer que está un poquito pasado de mediodía. Entonces... Tenemos que encontrar una aldea para poder sobrevivir. Si no, vamos a llevárnosla entre árbol y árbol también. Aquí creo que todavía hay más. Ahorita que quede esto de la... Ah. No. No. No se vaya, señora vaca. Espérese. Bienvenido al rastro del bacteria. En donde su muerte... No es más rápida, pero sí más lenta. Dolorosa. Ya que ya perdí esta chingadera. ¿Dónde quedó? Ay, bacteria. No te pierdas. Aquí está. Ah, miren. Ahí un señor marrano nos está esperando. Ay, hay un creeper. No, señor creeper. No venga aquí. No, 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 no. Uh, uh, uh. Ah, ah. Uh, uh. Ok. Ah. Ah. Eh. Ya empezamos con cosas nerviosas. Con cosas que nos ponen los pelos de punta. Vamos a hacer de una buena vez el... Este asunto. Y vamos a ver si podemos armarnos una... Una de estas cosas con... Con... Una armadura, aunque sea de cuero. Chingado. Ahí está. Y pues bueno. Aquí ya se está poniendo las cosas color de hormiga. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a un lugar un poco más seguro. Y seguro... Eso es relativamente bien dicho. Porque... La situación se va a poner bastante bonita. Pero ya por la noche. En la noche es donde sí se va a poner de color rojo todo este asunto. Entonces vamos a ver la manera de encontrar algún lugar en el cual nos podamos ocultar. Porque se va a poner bastante pacheco este desmadre, carnales. Recuerden, recuerden, brothers, que si quieren aparecer en los videos, lo único que tienen que hacer es unirse. Y ya con eso... Con eso nos ponemos de acuerdo y ya nos vamos porque ya está oscureciendo todo este asunto. Ah, bacteria, córrele. El objetivo ahora, ya que tenemos comida, ya que tenemos el horno, ya que tenemos absolutamente casi todo, es encontrar alguna aldea con la cual podamos sobrevivir. Entonces, carnales, vámonos en busca de ella. Le pido una disculpa a todos los carnales que pues estaban formando parte del video anterior de esta serie hardcore pinche extrema. Porque pues obviamente esperaban aparecer, me estaban ayudando bastante a sobrevivir. Pero les digo que me troleó, no era capturadora, me troleé yo solito. No me di cuenta que no estaba grabando, entonces me la pasé hablando y nos la pasamos jugando a lo puro menso todo ese tiempo. Y pues bueno, en esta ocasión ya se está poniendo... ya está muy oscuro y no encuentro una aldea. Ay, hay un pozo ahí de agua. A ver, veamos, veamos, veamos. Le tenemos que jugar al de arriba México en esta campaña hardcore mega extrema. Creo que el objetivo primario, el primordial, el principal en esta situación es sobrevivir a la noche. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar subir aquí arriba. No pasárnosla aquí todo el tiempo. Ah, aquí hay una. Pero intentar que no pase gran cosa. Entonces vamos a intentar poner unas escaleras. Ahí ya está un creeper ya. Vamos a pensar cómo podemos hacer para no morir. Entonces, bueno, lo primero sería pues una escalera, yo lo sé. Pero construir algo que nos ayude a cubrirnos. Pero pues de pronto como que me suena aburrido ese asunto. Entonces la idea sería pues intentar sobrevivir lo más que se pueda. Vamos a poner aquí nuestro horno. Señor horno, póngase ahí. Metemos la huya y vamos a intentar hacer unas, pues no sé, más carbón. No, eso no se quema, señor bacteria. Vamos a cocinar estas cosas que tan crudas. Para que nos venga un poquito de luz. Y pues veamos cuál es la situación a nuestro alrededor. Por ahí anda un cabrón de estos creepers. Yo creo que nuestro problema realmente van a ser los arqueros aquí en las alturas. Y los zombies, claro está. Ya sé, vamos a intentar. A ver si con el metal que tenemos nos da para construir una espada de metal. Sí, pero tenemos que pensar entre qué queremos. Una espada de metal o algo que nos ayude a sobrevivir. Yo creo que una espada de metal va a ser lo indicado. Para poder sobrevivir a este asunto. Ahí está. Si nos bajamos a reventarnos con estos carnales, corremos el riesgo de que nos cargue el payaso. Entonces lo que tenemos que hacer es acomodar las cosas para que tengamos todo a la mano. Aquí en la noche no vamos a utilizar más que las cosas que necesitamos para sobrevivir. Y bueno, ahí tenemos más carne. Y vamos a seguir haciéndole al chef. Y pues a ver cómo nos va, carnales. Vamos a ver cómo nos va. Espérate, tú no te vayas. Tenemos arqueros, arqueros, zombies. El problema son las arañas que son las más castrosas. Si bajo seguramente se me van a venir en bola. Ahí hay otro arquero. Yo siento que la aldea va a estar por acá. Ahí hay un arqueros, creepers. Aquí tenemos agua. Fíjense que me agrada esta zona para poder sobrevivir. Y pudiese que aquí empezamos a edificar nuestras cuestiones. Ahí hay un creeper. Estos creepers son bastante traicioneros. Y le vamos a jugar a la de arriba a México. Chinezumar. Ay, pero primero come bacteria. Ahí está. Vámonos por este. El primer objetivo va a ser este. Un arquero, ¿vale? Entonces ahí va el bacteria. Venga, bacteria, venga. Muere, muere, muere. Ahí está. Ok. Ha muerto. Que viene un creeper detrás de mí. Yo creo que... Intenta matarlo, bacteria. Intenta matarlo. Intenta matarlo, bacteria. Bacteria. Esto es como los zombies en Black Ops. Bacteria. Pega y corre, güey. Fuerzas. Ahí tenemos un poco de pólvora. Seguimos con vida. Ay, güey. Disculpenme si se me seca la... La garganta. Es que... Realmente estoy nervioso. Ok. Ahí vienen más zombies. Los zombies no me preocupan tanto. Porque esos cabrones te suben. Y ya los campeas desde acá. Me preocupan más bien los arqueros. Que son los que... Más la atadan. Matamos a un creeper. Hemos matado a nuestro primer creeper en esta partida de hardcore extrema. Entonces vamos a ponerle más pinche candela a esto. Ah, una araña. Las arañas nos vienen bien porque son las que nos pueden ayudar para crear un arco. Entonces, araña, vean aquí. Ah, ahí está. Eh, una telaraña. Eso es genial. Así vamos a poder armarnos un arco. Y así tener cómo atacar a distancia a todos estos cabrones. Aquí, peligroso. Tenemos un pinche oyote. Pero vean, hay bastante material. Entonces yo creo que sí voy a generar aquí la... Voy a hacer aquí mi... Mi bunker. Mi bacti cueva. Me parece bien. Entonces vamos a seguirnos rifando con los... Con los zombies. Ay, córrele bacteria. Ah, la hostia que tronó algo. Ay, había un creeper ahí. No lo vi. Córrele bacteria, córrele. Uy, espérense güeyes. Ay, ay. Tú pinche vaca, cúbreme. Ay, aquí hay otro creeper. Señor creeper. Explote lejos de mí. Señor creeper. Señor creeper. Ah. Uh, uh. Ah. Ahí está. Tronó lejos de mí. Ok. Ok, bacteria. Ok, bacteria. Ahí está. Es esqueleto. Por ese esqueleto. Hay dos esqueletos. Bacteria. Cubre. Cubre bacteria. Ah. Ahí está uno. Uy, un arco. Un arco. Un arco. Ok, bacteria. Córrele bacteria. Córrele bacteria. Que te matan, bacteria. Córrele. Uh, uh. Córrele bacteria que mueres. Ah. Corre bacteria, corre. Corre bacteria. Más vale aquí corrido que aquí valió. Ah. Agáchate, güey. Ay, bacteria. Tú, pinche gato, bájate de aquí, cabrón. Que no ves que corre peligro, tú amo. Uh. Necesitamos ponernos una barricada aquí. Ay, un zombi. Zombi, señor zombi. Espérese. Ah. Una barricada. Ok. Ahí tenemos la barricada, señores. Ay, mamá. Soy Paquito. Prometo portarme bien. ¿Dónde está la luna? Ya, luna. Por favor, escóndete. Que se alargue la luna. La luna, lunita, lunota. Se pone re grandota. ¿Dónde está este pinche zombi? Vamos a ver, marquero que me andaba trolleando por ahí. Ah, que me trono. Me trono un creeper casi casi en la nuca el cabrón. Y poco y poco y me carga el payaso. No. No explotes aquí, cabrón. Ay, ay, ay. A ver, vamos a asomarnos así de las de paradillos. Ay, mamá. Soy Paquito. Ok. Ok. Vamos a respirar lento y profundo. Inhalen. Exhalen. Ok. ¿Qué tenemos que hacer en una situación de pánico perverso? Mira, tenemos un arco con poder uno que le acabamos de tumbar a un zombi. Eso está genial. Tenemos un huesito que también está súper genial. Y tenemos dos cuerdas que le hemos quitado a unas arañas. No pienso quedarme aquí, la verdad. Tengo que rifarme como los cholos. Y, pero creo que voy a hacer un cofre. No, cofre pa' qué chingados. De todas formas, si muero se acaba esto. A ver, veamos cómo nos va. Ok. Por lo que escuché, ahí está el arquero. Ah. No, no, no. Por lo que escuché. Por lo que veo, ahí está el arquero. Y ahí están todos. Miren, tengo una trampa aquí de... Ah, tengo tres flechas. ¿Qué podemos hacer con tres flechas? Yo creo que vamos a ignorar a estos weyes ahí. Y vamos a lo mejor a taparlos. Hay que se queden estos weyes por mensos. Y vámonos por este zombi. No, pues el zombi pa' qué. Quiero un arquero o algo que me... Ah, ok. Ya se viene la luz, señores. Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. Bueno, mejor todavía no caigan tu victoria. Porque todavía hay muchos monstruos por aquí. Pero... Vamos a ver el modo de deshacernos de los que tenemos ahí abajo. Venga, señor arquero. Que quiero... Quiero más arcos. Pues bueno, vamos a dejar que también el... El señor Sol haga su trabajo. Vamos a por huya. Necesitamos huya. Y necesitamos más material para poder... Construir aquí nuestra fortaleza. Vamos a intentar hacer una fortaleza bonita. Que se vea chidita. Hemos sobrevivido, señores. Hemos sobrevivido la primer noche. De hardcore mega extremo. Mega pinche extremo. Vamos a seguir recolectando comida porque es importante. Yo creo que por aquí nos vamos a quedar. Nos vamos a subir a esa parte a ver si de pura casualidad alcanzamos a ver una aldea. Y si sí, pues bueno, nos trasladamos ahí. Para evitarnos más chamba. Vámonos a buscar a los lugares en donde van a morir los arqueros y todos estos carnales para... Ay, ay, ay. Para este... Ahí está. Pues para ver qué nos dejan. A ver si nos dejan algo. Vámonos por más carne. La carne importante, señor. Señora vaca, sacrifíquese en pro del bacteria para que el bacteria sobreviva. Sobreviva, sobreviva. No está señor cerdo. Señor cerdito, venga. Yo creo que ya tenemos suficiente alimento para sobrevivir. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar... Ahorita que todavía hay sol... Y buscar la... La aldea. Ya encontramos más. Ahí hay un creeper. ¿Por qué no muere el creeper? No debería de morir el creeper en teoría. No creo que en verdad estos carnales no se mueren. Así vamos a rifarnos. ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ay, no! No te mueras, bacteria. ¡Ah! ¡Muérete, creeper! Ahí está. ¡Uh! Ok, después de un día de estrés... Yo creo que un buen chapuzón nos caería bastante bien. A ver, bacteria. Un clavado de bacteria. A ver, bacteria. ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué no escucho el agua? Yo creo que es parte de los problemas que hay con este rollo. Ok, vamos a tragar algo. Porque este bulla después de nadar ya le dio hambre. Recuerden que después de que estragamos no nos metemos al agua. Eso está mal. Nos puede dar una pinche... Un retortijón en las tripas y hasta ahí quedamos. Y se acaba esta campaña hardcore. Esos son los consejos que te da el bacteria. Y pues bueno, bueno. Ya tenemos suficiente comida, creo yo. A ver, veamos. Yo creo que sí. Lo bueno es que por animales no paramos. Y vamos por... Vámonos a ver cómo... Vamos a ver cómo matamos a los... Changos que están aquí en el... En el... En el pozo. Yo creo que nada más los voy a tapar. Espérate. Muérete. Ahí está. Pues bueno, este pozo me sirvió. Yo creo que lo voy a destapar para... Futuras ocasiones. Ay, güey. Por poco me caigo aquí. Entonces. Ahorita que hay luz, vamos a aventurarnos a bajar aquí y coger más minerales, huya y demás. Aquí, miren, vamos a utilizar el de... Pues el de piedra, güey. ¿Qué vas a utilizar? Entonces vamos a darle con este asunto. La huya, pues importante para hacer antorchas y para poder tener una zona más segura. Y pues bueno. Ay, esta noche estuvo bastante, bastante ruda. Si les agrada esta serie, poco a poco vamos a ir subiendo más capítulos hasta donde alcancemos a... Ay, mamá. Ok, bacteria, ok. Despacito, cabrón. Acuérdate, güey. Voy a guardar silencio porque quiero escuchar si se aproxima algún zombie, algún arquero. O en el peor de los casos, un creeper, que son los que más trolean. Ah, por aquí es una... Pero bueno, a primera vista ya no veo más nada. Entonces vámonos ya de aquí. Aquí vamos a coger más de esto porque es importante y necesario para poder construir. Ah, miren qué suerte. Tenemos más metal. Les digo que en esta nueva actualización es más fácil encontrar minerales. En otras ocasiones, en las actualizaciones anteriores, teníamos que escarbar demasiado para poder encontrar ya... Ya no se diga metal. ¡Uy, ya! Era dificilísimo encontrar. Entonces ahorita es muchísimo más fácil en esta actualización nueva. Entonces antes de movernos de esta parte, vamos a... O antes de venir a construir esto, vamos a adecuar este rollo para que no me vaya a romper el hocico. En esas de las que ando corriendo como loco y pues bueno, puede pasar, puede pasar. Entonces vamos a tapar estos pequeños orificios que pueden ser bastante peligrosos al momento de entrar en caos y andar corriendo como nena. Ahora sí, vámonos por esta zona para ver si encontramos... A ver, bueno, ya de paso vamos a coger esto. Para ver si encontramos una aldea que nos va a ayudar bastante a sobrevivir en esta campaña pincha hardcore extremo. Y veamos aquí en las alturas a ver si encontramos algo. Bueno, hemos encontrado calabaza. Algunas calabazas que digo, ¿para qué chingados quiero calabazas? Bueno, sí, no las llevamos. Pero bueno, después, después. A ver, señor cerdo, ya que anda por aquí. Todo lo que esté a la mano lo vamos a coger. Vamos a tener cuidado de no rompernos una pata. Creo que en esta actualización el asunto de colectar comida no es el problema. Por eso es que también hemos pensado en esta situación de una campaña mega extrema. Bueno, digo, mega extrema, no dormir. A ver, este güey va a terminar con unos ojos de búho, con unas ojeras de mapache recién parido. Otra de las cosas que me doy cuenta con la actualización. Miren, esta aquí hay bastante huya, pero peligroso para descender ahí. Yo creo que ya me estoy alejando bastante. Vamos a ver. Ala, que acabo de escuchar a un zombie quejarse. Como que le duele la panza. Con esta actualización de lo que me doy cuenta es que voy aquí arriba y si no ya me largo. Es que la comida sale más, por ejemplo, salen más chuletitas de los marranos. Y bueno, ok, aquí no veo absolutamente nada. Creo que ya hay huya, vamos por la huya. Creo que es importante tener huya para poder generar antorchas y así tener una zona segura. Ok, es peligroso, es peligroso por aquí. Bien, ya estoy un poco lejos, entonces me voy a regresar a mi zona de confort. Porque no veo cerca alguna aldea que me pueda ayudar a resguardarme. Entonces vámonos de regreso. Cuidado aquí, cuidado. Que si no nos carga el payaso. No, bacteria, ¿por qué te vienes por acá chingada madre, bacteria? Estás viendo y no ves. Ok. Entonces no hemos encontrado lo que buscábamos. Ah, cuidado con esos orificios que parece que no, pero sí de un fregadaso de esos se acaba la serie. El problema, créanme que aquí hay un marranillo chiquillo. No, no es un marrano chiquito. Es una de estas rosas. Vamos a dejarla, que viva. Y que se reproduzca. No sé por qué diablos me vengo por aquí, pero bueno. Ah. Me gusta jugarle arriba a México chingado. Y pues bueno. Creo que por aquí es donde podemos ya brincarle. A chuletazos vamos a cortar las cosas. Ok. Ya estamos cerca de nuestra zona de confort. No hemos encontrado ninguna aldea para que nos puedan brindar hospitalidad. No recuerdo, no tengo ni idea de cuánto vamos grabando. Y pues bueno. Recuerden que esta va a ser la campaña de Minecraft aquí. Ahí está un chapuzón. Una campaña hardcore, bien pinche extrema. En la que no vamos a dormir el bacteria, no nos va a dormir. Vamos a mantenernos así. Recuerden carnales, que si les agrada la serie, pues un like estaría bonito. Si quieren compartir, lejos de eso. Creo que yo le quiero agradecer a toda la banda que... Todos los carnales que han compartido estos videos. Me he topado por ahí que han estado compartiendo a través de YouTube, en sus redes sociales. Qué chido, la neta qué chido. Les agradezco a todos aquellos. También por ahí hay algunos carnales que me han estado haciendo el favor de... De anunciarme en sus videos. En sus videos exactos, en sus canales. Entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo, pero yo no lo voy a hacer en una partida o en algo que esté jugando. Yo sí quiero hacer un video especial en el que grabe, pues, no sé, sus videos. No sé, no sé. Me tengo que ingeniar la manera de, pues, agradecer también y de corresponder ese apoyo que me han estado brindando carnalitos. De promover mi canal, de promover mis videos. Qué chido, la neta qué chido. Es bastante padre saber que les agrade y más aún recibir apoyo. Y pues bueno, no encontramos lo que buscábamos en esta ocasión, pero hemos sobrevivido a una noche más. Pues yo creo que le vamos a parar aquí en esta partida. Ah, no, ya sé qué iba a hacer. Ya sé qué iba a hacer antes de largarme. Espérenme un segundillo. Vamos a ver si nos alcanza para hacernos una armadura completa. Ya tenemos el casco. ¿O qué tenemos? Ya no recuerdo qué tenemos. Ah, sí, el casco. Entonces vamos a hacernos unas zapatillas. Yo creo que un color de este nos viene bastante bien. Vamos a ponerle zapatillas a este güey. Ahí están ya las zapatillas. Ya no anda descalzo el cabrón. Y pues bueno, aquí vamos a parar el video, carnales. Recuerden que están aquí con el Bacteria Mex. Vamos poco a poco a ir avanzando en esta campaña. Hardcore Mega Super Carcher contra Super Extremo. Cuídense, carnales. Estás aquí con el Bacteria Mex. Bye, bol. Bye. Bacteria Mex. 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 Gracias por ver el video.